La factura obligatoria, factura digital obligatoria. Ese proyecto de ley en el Senado pasa en segunda lectura, todo el mundo, huyendo. Luego yo le digo que el Senado debería estar lleno de diversas personas porque todos son abogados. Entonces yo tengo un problema con las teorías. Yo soy una mujer práctica. Entonces, ¿qué resulta? Aquí hay una discordancia por lo que el país no funciona. Primero, tú comienzas a hacer cosas a lo loco cuando tú creas una empresa. Te vas a poner un error. Sí, pero vaya error, pero vaya error, papá, tú vas tirando. Pero luego que tú tienes todo esquematizado es que tú creas el reglamento. Sí, esto es así, así. Y el procedimiento. Y luego tú certificas que las certificaciones ISO 9000 y todas esas cosas. Entonces yo digo que para hacer una compra yo hago tres cotizaciones, luego emito la orden de compra, luego pongo la orden de compra que me la entreguen en tal fecha, llega el producto, viene con un packing list, lo sello, lo paso a contabilidad, emito un cheque. ¿Pero por qué? Porque yo voy a la práctica, entiendo y luego escribo el proceso. No lo voy a hacer a ver primero para después cómo lo voy a ejecutar. Ya, eso es lo que pasa aquí, por eso aquí nada funciona. Entonces el político va allí a filosofar. Para hacer teoría. Dicen que tenemos que crear la ley de la factura digital obligatoria, pero con cuántos empresarios y con cuánta gente del proceso tú te reuniste para tú entender a cuánta gente tú vas a quebrar con esa estupidez que tú estás creando que es para conseguir más dinero para tú, hacerle el FWAP. ¿FWAP? ¿Eh? Qué chulada. FWAP. Me voy a ahora, ustedes no están pagando impuestos. Y el que no paga impuestos le vamos a meter cinco años de cárcel. Entonces yo le digo, coño, por acá, 7500 funcionarios hay que no han hecho sus declaraciones juradas de impuestos en este país y tú me vas a decir a mí que porque yo no entre en esa vaina, tú me vas a meter cinco años de cárcel. Pero nos vamos a ir a la cárcel. Pero ustedes se están poniendo locos. Aquí nadie puede aceptar eso. Oye, nadie, nadie. Aquí hay que hacer desobediencias fiscales. Aquí todo el mundo se tiene que poner en modo desobediencia. Hay que ser rebelde con el sistema. Porque a la gente aquí en este país le han vendido que ser educado en no hablar duro. Sí. Pues para eso dicen que tú eres más educada. Una loca, mira cómo ella habla duro. A mí me dicen lo mismo. ¿Tú sabes por qué es eso? Te hacen esa fiscalización emocional. No, tío, ese sumiso todo el tiempo. Para que tú te vuelves un correguito. Yo te voy a hablar duro, mira. Y tranquilarte. Y aguantar todo. Y trompar, y trompar, y aguantar. Entonces, en función de eso, no vamos a seguir cogiendo ni una de esas. Y le invito a todos esos motores, todos esos motoconchos que están ahí, que vamos a caerle arriba al tipo del Intran. Tenemos que caerle arriba a eso porque es una desapropiación de tu bien, de tu economía. Porque si te das cuenta de esto, casal, ¿tú has visto algún pitil que le estén haciendo lo que le están haciendo los mexicanos? No, no se atreven. No hay que decirle a esos ciudadanos especiales aquí. Dile vecinos para que no te tomen el contenido. No pongan esa palabra, eso está baneado. Ya yo tengo una vasta experiencia en pitilistilandia. En pitilandia. No, yo soy un ciudadano privilegiado aquí en otro país. Mira, qué bueno que tú me hiciste ese dato.